Difícil de encontrar el tamaño, pero utilizamos dispositivos de compresión neumática en todas nuestras pacientes con cesárea y así se disminuye el riesgo en un 60%. Ya que he comenzado a utilizar estos dispositivos de presión neumática y de objetivar a los pacientes obesos con solo unos pocos días de profilaxis después de un parto por cesárea, en nuestra unidad no hemos tenido una trombosis de vena profunda ni una embolía pulmonar en los últimos dos años. Es muy eficaz si uno objetiva a su paciente bien para impedir la trombosis de vena profunda utilizando estos dispositivos de presión neumática. Hay grandes recomendaciones en RCOG para impedir el tromboembolismo después de la cesárea. Hay una versión modificada que nosotros utilizamos en riesgo, tenemos los pacientes clasificados como de bajo riesgo, mediano y alto. En los de bajo riesgo, que se mueva pronto moderado, ya sea esvarina de bajo peso molecular durante el periodo de hospitalización o el dispositivo de compresión neumática intermitente. Si tienen alto riesgo, tienen otros factores o si tienen más de tres factores como la edad, la obesidad, las venas varicosas y las infecciones. Todos aquellos factores que mencionamos antes reciben dispositivos de compresión neumática intermitente más la heparina de bajo peso molecular hasta cinco días después de la cesárea. Y después aquellos pacientes que han tenido una histerectomía anterior o la trombosis de vena profunda también reciben estos dispositivos de compresión. En Yale hacemos profilaxis a las pacientes obesas. La mayoría de ellas con una masa índice óseo de 30 reciben un curso de tromboprofilaxis. Y aquí tenemos pacientes con trombofilia. Aquellos pacientes van a tener hasta seis semanas de profilaxis y como dije, todos nuestros pacientes con cesárea reciben la ayuda de estas máquinas de compresión neumática. No hay mucha controversia. Hechos simples para enderizarse con estos pacientes y presentan muy a menudo a nuestras salas de urgencia con las piernas inflamadas, dolor al tórax, falta de respiración. Estas son quejas comunes y saber cómo actuar es muy importante. Entonces ahora estoy listo para que me hagan preguntas. Una pregunta, buenos días. En las pacientes con tratamiento anticoagulante con heparina bajo peso molecular, usted dijo que a las 36 semanas ustedes cambian a heparina no fraccionada. Anfraction en heparin. En ese tratamiento, ¿ustedes el manejo lo hacen hospitalizadas a las pacientes con bomba de infusión o en forma ambulatoria con tres dosis subcutáneas? ¿Utilizamos la dosis de tres subcutáneas? ¿Con control de tPA? ¿Con control de tPA? ¿TPA control? ¿No con tPA? Los pacientes que tienen... ¿Cuánto tiempo atrás? No, 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 vamos a verificar el PTT todos los días, sí, en esos pacientes. Y la segunda pregunta, en trombosis, ¿utiliza la heparina? Eso es muy curioso. Hace 10 años atrás nosotros tuvimos muchos casos de trombofleitis y en los últimos dos años no hemos visto un caso. No estamos muy seguros, a lo mejor porque estamos utilizando mucho más heparina de bajo peso molecular en nuestros pacientes que están en riesgo, que vemos menos de esos casos. Pensamos que por eso. En los últimos dos años yo estuve con mis médicos y no hemos visto un caso de trombofleitis. Pero antes, en los últimos dos años, sí utilizábamos un curso corto de heparina en esos casos, si los antibióticos no funcionaban y la TAC mostraba que tenían esta trombofleitis séptica, utilizábamos la heparina de bajo peso molecular, sin embargo, en vez de sin fraccionar. Dosis terapéuticas durante 48 horas, después que ya no tenían un estado febril y no hacíamos tratamiento de largo curso. Es frecuente en la práctica clínica encontrarse con pacientes que tienen historias de trombosis anteriores, están embarazadas y por motivo de oportunidad o de costo no se alcanzaba ese estudio de trombofleitis. Y como usted mencionó muy bien, el estudio de trombofleitis, es frecuente en la práctica clínica encontrarse con pacientes que han tenido historias de trombosis venosas habitualmente antes de su embarazo. Y están embarazadas ahora y por las razones de oportunidad y costo no se hicieron el estudio de trombofleitis. Y como usted mencionó muy bien, hiciste limitantes para hacer el estudio de trombofleitis en el embarazo, por las modificaciones propias. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más recomiendo usted? ¿De antigolación sí o no, de dosis profilácticas o terapéuticas en aquellas pacientes que uno desconoce su estado de trombofleitis? Bueno, preguntamos acerca de los antecedentes familiares, vamos a descubrir sus otros factores de riesgo. Si tienen otros factores de riesgo, esos pacientes van a recibir profilaxis, pacientes que tienen un DBT previo. Si son negativos para el factor 5 Leiden o con la proteína S siendo tan rara, a menudo sí hacemos pruebas porque hay evidencia de que el tener un nivel normal en el embarazo de proteína S es de ayuda. Entonces, hacemos un trabajo, un workup parcial, pero el paciente no tiene factores de riesgo, no hacemos profilaxis a no ser que tengan obesidad, alta paridad u otros factores de riesgo. No sé si con eso le contesté la pregunta o no. No sé si con eso le contesté la pregunta o no.